El desierto La que me da tu hermana lo ves Quieres que te diga toda la verdad cabrón Tengo la batalla de la mujer Tu me hablas Pregúntale a la mujer con la que viniste Como me halaga Te gusta mi carnala En serio te gusta Bato Oiga les cuento mi carnala Se llamaba Carlos Por las noches le está paseando Última vuelta Pues soy tan hombre que enamoré a tu carnal bro Tú eres tan poco hombre que no puedes con mujer Lo que crees con tu novia estaba bailando el candy perreo Pues mucho de verdad tú Yo soy muy candy con tu novia Por eso es que soy su crush Dale, dale Andarse con lo más hondo Y demostrar que el rapero lo llevo de fondo Yo lo llevo en el hombro rapeo de un carajo Yo sé que cuando rapeo tú quedas abajo Uno almano al culo Y a veces tocan muy bajo Otros somos chingones Y a veces tocamos bajo Tienes razón Tocar bajo Sabes que la clave está Tiene más veneno que boca de morra embarazada ¿Quieres que te mate? Pues mírate bien el flus Esta putiza se repite Es un déjà vu ¿Quieres que te mate? ¿Me vas a ganar tú? Si yo tengo más líneas Que la espalda de Jesús Yo te gano Tu rap es geometría Yo soy la verga Uno más que tú Trigonometría Pero tú no eres rap real Hoy te vas más caliente Porque estudio economía Estudio economía Tiene trigonometría Lo agarré bastante duro Pero trigonometría Hermano Dale Todos platillos como ovnis Te pierdes hasta con croquis Tú te drogas como Travis Y yo pego como a Zaproqui A lo más veces es escrita bastante Estaba desde hace tiempo en el combate Yo tengo tantos platillos en este sample que soy Jame mausán Pero lavando los trastes No es la salvación Somos pobres No somos oyentes En la calle hay gente pobre Y también bien pudiente Y esos son bricos Que se preparan en la gente Hasta el más rico con dinero No es creyente Hasta el más rico con dinero Nunca es creyente Pero pierde el pinche varo Y reza como siempre En serio la verdad Cuatro de COVID Brian Pana ¿Quieres hablar de esa maldita pendejada Hablando de COVID? Mira Cuando puso la avioneta Le preguntaron cualquiera Y él dijo La que caiga La que caiga Este no trae frites Y ellos No son pana Y lo saben Tal vez han compartido la calle En el medio de experiencias Tal vez freestyle No sos tu carnal Hasta que con ellos No pases hambre Claro Con ellos lo pasé camarada Cuando vamos al distrito Y no ganamos nada Cuando no tenemos pan Pero tenemos el agua Cuando no tenemos hambre Pero sí tenemos ¡Al agua! Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Eh!